Trabajan juntos. Un problema en común, el acceso en el Cantón de Pérez Celedón para las personas con discapacidad. Por esa razón, actualmente trabajan en un proyecto que pretende convertir al Cantón en un lugar accesible. Con ese objetivo, se reúnen todos los lunes en las instalaciones del Centro Morfo, los representantes del Movimiento de Vida Independiente, la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, la población adulta mayor y representantes de diferentes instituciones, encabezadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Los participantes ya tienen definidos los ejes estratégicos. Estos son accesibilidad física, cultura y deporte, comunicación, información, empoderamiento y capacitación. En la propuesta trabajan ya hace mes y medio. En esta propuesta venimos trabajando ya hace mes y medio, que nos venimos reuniendo todos los lunes, tanto el Ministerio de Salud como la Defensoría de los Habitantes, el CENAREC, está el Consejo de Transporte Público. Y principalmente, que son los actores principales y que nos han hecho la solicitud de esta propuesta, que son las organizaciones, que específicamente está Morfo, la Asociación Inclusiva Laboral y la Asociación de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad del Cantón. La intención es desarrollar el proyecto en etapas, pues comprendería unos cinco años. Ya la estrategia está prácticamente montada, es a cinco años plazo, donde lo que se busca, entre algunas de las acciones, por ejemplo, mejorar todo lo que sea accesibilidad física en paradas de buses, paradas de taxis, también en aceras, que eso se le está pidiendo a la municipalidad y que por ley le corresponde, sobre todo en las cabeceras de los distritos, también estamos trabajando toda una propuesta para mejorar el deporte de las personas con discapacidad, que ha sido una necesidad latente, ellos manifiestan que no hay espacios recreativos para la población con discapacidad y que a ellos también les gusta hacer deporte, y de igual forma con actividades culturales. También esperan tener una mayor participación de los medios y espacios. Se está trabajando una propuesta para un programa de radio, espacios de cineforo, sobre diferentes temas sobre discapacidad, donde puedan participar toda la población del cantón, también espacios de hacer conciencia en la población, de que la discapacidad, bueno, más que la discapacidad, el acceso a la población es un tema de todos, todos tenemos que participar y todos tenemos que involucrarnos, porque a veces se dice, bueno, se hace una rampa, pero resulta que las personas lleguen y se estacionan en la rampa. Dentro de las acciones a concretar está el realizar giras una vez al mes en diferentes lugares y negocios, para conocer cuál es la situación y además hablar con los responsables. Dentro de las acciones que también están contempladas, son giras regulatorias una vez al mes, que se hacen en coordinación con el Ministerio de Salud y las organizaciones, sobre todo de lugares que se han detectado que no son accesibles, y para hacer conciencia en la empresa privada. El proyecto camina y las personas con discapacidad esperan muy pronto contar con un lugar en mejores condiciones de accesibilidad. Gracias.